El negro de la calle abajo de Chitré, Agustín Ruiz, y el gigante de todos los tiempos, Benjamín Milfrías, en la programación décima y sabido, Cuentón Pita. Versos y canciones de Panamá. En las tablas me encontraba, cantando en el día de ayer, expresando mi saber, la carretera tomaba. Dentro de mi carro viajaba, con una voz tan serena, traje la mente tan buena, de una cosa que agrada, dejé la santa librada, pa' venir cosita buena. ¡Gracias! 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 Me topé con Avelino, que es el jaguar cocaleño, es el genuino santeño, que busca nuevos caminos. Y yo como campesino, que tengo la piel morena, en una noche serena, me vine una madrugada, dejé a Santa Librada, pa' venir cosita buena. Ay, morena, me voy con ella, voy a la morena buena. Espero que se conozca, espero que se conozca, las tablas, lindos lugares. Allá no suelo cantar, porque no soy de la roca. Yo juego la brisa josca, yo juego la brisa josca, de uno a otro confiña, y de espejotina, les digo con mi palabra, es cierto que allá en las tablas, escuché al negro Agustina. Yo juego la brisa josca, de uno a otro confiña, de uno a otro confiña, de uno a otro confiña, de uno a otro confiña. Versos y canciones de Panamá. Un placer extraordinario, allá tocó Belisario, Luis Campo Alegre, Calderón. Son guitarras, que mención, que mención, que buena, que lucen como tema, como tema, que se agrada, dejé a Santa Librada, pa' venir cosita buena. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!